con ustedes el que incomoda los mandilones y las malas mujeres mejor conocido como el maestro aquí está el sensei él es el doggy buenas tardes señores ¿cómo están? espero estén bien después de fin de semana este fin de semana de largo de memoria y saludos a toda la banda que ya está de regreso en sus trabajos gracias a Dios que hay trabajo y a los que todavía están en casa los que están todavía en la cuarentena pues también les mandamos un saludo y gracias porque nos escuchan y a los que bajan el podcast recuerden ya estamos en iHeart Radio pues vamos al teléfono ahí tenemos a Jesús ya lo escucharon limpiando garganta porque ya estás brody aquí conectado ¿cómo estás Jesús? buenas tardes muy bien maestro ¿cómo se va? ¿cómo se le ha pasado? pues ya 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 estoy hasta la madre bro la pura verdad ya estamos hasta 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 el gorro y más uno que es aventurero ¿no? que no puede estar en la casa nada más comiendo engordando haciéndole comer a la vieja como muchos como muchos que los tienen haciendo el quehacer entonces y bueno pues aparte las mujeres les dicen que hacer entonces así que pues no vaya a ser que se enojen ¿verdad? les voy a decir una cosa antes de ir contigo Jesús ustedes que tienen miedo ustedes que tienen miedo a que sus viejas se enojen ¿qué creen? les tengo una respuesta no importa lo que hagan siempre andan enojadas o sea pónganse a pensar en esto pónganse a pensar en esto no voy a hacer esto porque mi vieja se enoja güey siempre está enojada siempre está enojada hagan lo que hagan lo que tengan que hacer brody muy bien ¿cuál es tu pregunta Jesús? mire maestro yo tengo una pregunta así que es una poca de polémica que le puedo decir este usted ¿qué me da de su opinión en razón de una esposa que sea bien chambeadora luchona que busca lo que ella quiere pero pues está casada entonces se empeña en el trabajo se empeña en el trabajo y lo gana toda cansada está toda agotada o sea no disfruta de la vida no disfruta de la vida ni de tu pareja es como una pregunta así un poco difícil de de tratar de perder ¿verdad? porque yo te entiendo se le agradece que sea yo te entiendo yo te entiendo brody por eso yo el otro día les decía que qué tipo de mujeres tienen ustedes porque puede ser una una mujer muy buena amiga pero una muy buena amiga al punto de que esta mujer te va a dejar un día a ti por irse con una amiga que algo le pasó ¿no? algo le pasó a una amiga y todas van a decir ay qué buena amiga eres pero tú vas a estar en tu casa y decir oye me dejaste no me ni siquiera me hiciste de comer ni nada por ir con la amiga porque es mejor amiga que esposa entonces hay mujeres que son muy buenas hijas entonces se la pasan con la mamá qué tiene la mamá qué quiere la mamá dónde va a ir la mamá todo con la mamá y es una gran hija pero no es una buena esposa porque no está al pendiente de ti y luego y luego y luego está la que wow y luego está la que tú tienes que es una mujer bien trabajadora que seguramente en el trabajo todos han de decir no güey qué viejota tienes tan trabajadora y todo el rollo pero tú dices sí güey muy trabajadora todo el rollo pero me hace falta como mujer en la casa porque esta mujer trabajadora me la exprime el trabajo el trabajo se la está aventando y yo no ¿verdad? entonces es ahí es mi turno exacto no sé si me si es a lo que te refieres brody sí no no es exactamente es como son un poco difíciles de manejar ¿verdad? pero pues es una una alegría que no tenga así la vieja que está dependiente que está como oh ya se me ya se me puso una abeja en el camino ¿cómo le hago? ¿me entiendes? le damos una para allá y vámonos y más ahorita que ando las de Asia sí y aquí está el análisis ya después tú llegas y dices a ver pensándolo bien mi vieja su único defecto es que es bien trabajadora ¿no? dices tú su único defecto es que es bien trabajadora si no no tenemos mucha actividad sexual o de repente no podemos gozar bien porque es muy trabajadora dices tú bueno viéndolo bien otros güeyes tienen viejas infieles viejas mulas viejas esto el otro el otro la mía su defecto es trabajadora ahí es donde yo ya te pregunto a ti ahí ya no lo decide nadie tú puedes con ese paquete de que tu mujer sea muy clavada en el trabajo así piensas seguir yo te digo algo a mí me encanta una mujer trabajadora y entre menos tiempo tenga yo con ella para mí sería mejor te voy a decir ¿por qué? porque tenemos que vivir tenemos que disfrutar de nuestro trabajo disfrutar de nuestros momentos solos y disfrutar de los momentos en pareja y si tú siempre estás en pareja eso cansa y si tú siempre estás trabajando eso cansa si tú siempre estás con los amigos eso cansa entonces hay que tener un balance si es preferible que ella trabaje mucho a que esté de huevona en la casa en el teléfono en el celular en las redes sociales es preferible eso a que anda haciendo otras cosas pero si decirle mi amor por lo menos un día o dos a la semana tienes que te quiero bien fresquecita y ready porque tú estás casada no eres una esclava y aquí está tu esposo y no quiero yo como algunos que la mujer los desatiende y de repente haga alguna tontería y no es amenaza pero no quiero yo verme en esa situación porque te amo wow 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 maestro maestro me quito la gorra y un saludo para este maestro todos los días que nos dejan aquí pensando esos pensamientos profundos y nos aclaran todas nuestras dudas ¿dónde me escuchas Brody? aquí estamos en la área de Encinitas, California chambeando duro aquí bajo el sol clavando estacas formando todo el cemento ah ok saludos a todos los cementeros a toda la gente que anda ahí trabajando duro y ahorita con este calorcito Brody el salán de verde es difícil ¿no? no, sí, no ahorita falta mucha agua y luego pues lo bueno es que no estamos en el otro lado de la frontera porque pues aquí sí hay agua aquí sí hay agua es todo Brody pues gracias Jesús y sí sí habla con tu mujer y dile mira eso son cosas que pueden afectar el matrimonio son cosas que son que pueden afectar el matrimonio ahora Brody te hago una pregunta tu mujer tu mujer a la hora de gastar dinero ¿qué dice? este es mi dinero yo lo gané o lo comparte contigo no, para nada maestro eso es lo que es lo que le digo si ella gasta más de más de 25 dólares me consulta lo mismo hago yo pues porque hemos tenido pues ahora así como que necesito una buena comunicación en lo que viene haciendo los gastos ¿verdad? que es una cantidad que nos puede faltar a uno 5 dólares 10 dólares es como X pero ya 20, 25 dólares o sea hay que tener esa comunicación hay que pues tener esas prácticas ah o sea que ustedes tienen las finanzas ustedes tienen las finanzas bien bajo control no, sí ok te lo digo por lo siguiente Brody hay muchas mujeres también que trabajan mucho que son muy trabajadoras no quiero decir quién algunas tienen algunas por aquí mujeres trabajadoras pero el Brody no puede tocar no puede tocar su dinero el Brody no puede tocar su dinero de ella pero ella sí puede tocar el dinero del mensote este ¿no? entonces entonces eso es algo es algo que yo nunca he entendido en muchas mujeres dicen pues yo no voy a estar aquí en la casa yo me voy a trabajar porque yo no voy a estar pidiendo nada a este güey no, yo no voy a estar pidiendo nada fíjate lo que hacen las tlacuachillas estas, fíjate se van se van a trabajar tlacuache cut la traes levantada o la traes abajo cut la troca de mi hermano bueno, la cosa aquí es lo siguiente muchas mujeres como son muy tontas muchas no dije que todas en su mente creen que están haciendo un bien pero vean que egoístas son dicen yo no voy a estar pidiéndole nada a este güey y es mi dinero yo voy a trabajar se va a trabajar hace su dinero vamos a ir que gana unos ¿qué quiere? son unos cuatro mil al mes por decir así ¿no? unos cuatro mil dolaritos al mes cuatro mil dolaritos al mes o tres mil vamos a poner tres mil al mes ese dinero según en la cabeza de estas locas es dinero de ellas porque ellas no le piden nada al Brody pero ¿qué creen? ella se va a manejar en el carro que él compró ella está usando la tarjeta para echar gasolina de la que tienen los dos en la cuenta que obviamente es dinero del que él gana cuando van a viajar a comprar boletos para ir de vacaciones si es que viajan compran con la tarjeta del Brody de la cuenta y de la cuenta de ella está intocable esa es la cuenta que no porque son agarradas y son este son como es son son malas para compartir porque es su dinero de ellas imagínate el Brody montado en el mismo caballo y decir ah mi madre pues es mi dinero también a ver tú tú no vas a sacar nada de aquí ella vive en la casa donde donde están los dos que él paga la renta ella usa la luz que él paga los biles entonces dicen pero yo no le pido nada a él cállense están como las chiquillas esas que tienen 18 18 18 17 años dicen yo no le pido nada a mis papás y donde vives vivo con ellos en la casa exacto vives en la casa no paga renta yo no le pido nada y usan el carro usan la luz usan el wifi o sea eso se llama Brody no tener bien los pies sobre la tierra y saber lo que estás gastando y de quién es a ver si yo uso wifi aquí es de la choco la choco lo está pagando el wifi yo como voy a decir yo a la choco no le pido nada o de repente vivo en el techo digo no le pido nada pero estoy usando un cuarto de su casa y así mucha gente pero como pierden la noción no son agradecidos por eso esa gente la mayoría no le va bien porque no son agradecidos porque ellos creen que lo poco que tienen es de ellos mío pero cuando alguien tiene más son los primeros que brincan y dicen porque no comparten que malos son así son bueno jesús cuídate mucho Brody gracias un saludo un saludo a todos de Michoacán un saludo acá para los compas de Querétaro también y Dios me los cuide saludos a la choco de Erasmo Garbantini y a este muchachito Luis no lo conoce bueno bueno cuídate Brody cuídate y si hablas muy tlacuacheca si hablas tlacuacheca y si bueno regresamos señores regresamos chido para escuchar este es el podcast que a mí me hace carcajear era mi chocolate bueno señores ya estamos de regreso tenemos aquí en la línea a Edwin saludos a toda la raza que está regresando de sus pues fin de semana larguito que se aventaron ya hoy es hoy es este Brody pues hoy fue la final hoy fue la final y para los que se la perdieron ahorita terminando este segmento viene el chocolatazo y luego para los que se la perdieron pues la final quien ganó esos cinco mil dolarotes así que vamos acá con Edwin Edwin cómo estás Brody buenas tardes si buenas tardes maestro cómo se encuentra muy bien Brody de dónde eres tú Edwin soy de Guatemala de Guatemala pues ya tenemos otro Edwin aquí Brody también de Guatemala cuando este Brody se vaya aquí te traemos para no extrañar nada claro que sí para no cambiar los promos que al cabo que al cabo no creo que hay alguien que cante peor que ese Brody ya no hay más de qué parte de Guatemala eres Edwin de la capital de la capital de cómo se llama así no sí Guatemala 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 Antigua que es Antigua Guatemala pues está algo muy bien retirado muy bien ok pues te escucha ahí está el Diablito está Ed está no está Diablito está Luis y está el Garbanzo así que vamos a platicar mi Edwin what's going on maestro este mi pregunta es maestro que así voy a ser breve como usted que yo pues me casé a los casi a los 17 años y no y pues con la mujer que tengo que ya llevo casi 14 años pero el problema está que pues ya tengo ya tres hijos con con ella verdad pero pero desde que lo empecé a escuchar hace dos años pues todo ha cambiado bastante y el problema ahora es de que pues ahora ella me está como como chandajeando pues que si yo la dejo o me cacha algo y todo pues mis nenas pues si mi niño se las va a llevar y que y que me va a llevar a la corte un chau sopor y pues dura la dura situación maestro pero yo pues usted que que me aconseja a ver no es no es una no es un chantaje el que si tú tienes tres hijos y te separas de ella y ella los tiene que tú vas a dar chave sopor eso no es un chantaje es algo que tú debes de hacer y antes de que ella lo haga tú debes de adelantarte y esto va para todos los brothers que me están escuchando que se van a separar de una mujer eso es lo que conlleva ok es lo que conlleva es pagar chaios sopor así ella de repente no quieran recuerda que de repente se le prende la mecha y diga ah no ahora si quiero y le vas a dar todos los chaios sopor retrasados que tenías con ella porque vaya va a presentar un papel donde diga desde cuando no están juntos por lo tanto eso es de cajón tienes que dar chaios sopor a mi no se me hace un chantaje tienes que serte responsable de tus hijos brody y no solo dar lo que la ley dice a veces uno le nace dar más si es que tienes obviamente si no pues la ley te va a decir mira Edwin pues van a estar separados ella va a tener los niños tienes que dar tanto si los van a tener cincuenta y cincuenta pues quien gane más va a dar más entonces si maestro disculpe pero es que no es tanto el hecho que yo quiera pagar el chaios sopor eso no hay ningún problema el problema es el chantaje que les da a mis hijos pues que que me quieran ver mal entiendes pero que les dicen no pues como que no mira tu papá este ya anda con varias viejas a mis hijas y a mi niño hijo de hermano entonces ¿cuántos años tiene tu hijo el más grande? tiene catorce ¿y al niño le dice que tú andas con mujeres? claro que sí a mis dos nenas mis dos nenas tienen diez y la otra seis entonces que ahora ahora bro ¿y tú si andas con tienes por ahí tu nachita ya o qué? no no nada que ver no ahorita hasta ahorita pues he dicho las cosas perfectamente van mucho gusto entonces lo que lo que tenemos aquí lo que tenemos aquí frente a ti es el cuadro de una mujer psicópata el cuadro de una mujer psicópata es aquella mujer que sus intereses son más importantes que los de de toda la gente inclusive qué tan mala mujer tienes que no le importa hacerle daño psicológico a tu a tus hijos una mujer este tipo de mujeres son las que se llenan la boca en redes sociales diciendo amo a mis hijos los quiero los amo fotos con ellos selfie quería sin ustedes el día de las madres gracias por hacerme madre pero por atrás a los niños los está acabando esta mujer no los quiere esta mujer les está haciendo fíjate con lo que dice les haría más daño que tú yéndote de la casa porque tú te estás yendo de la casa pero no quiere decir que los vas a abandonar no los vas a ver ella lo que está metiéndoles en su cabeza es resentimiento les está metiendo mucho rencor contra ti y es una mujer que está dañando psicológicamente a sus hijos pero cuando las mujeres son tan malas brody cuando las mujeres son tan psicópatas cuando las mujeres son tan locas eso la ciega o sea ellas ellas creen que están haciendo bien ellas creen este tipo de mujeres y eso es de verdad un buen chantaje así como lo dijiste tú el decir lo voy a hacer para que mi hijo vaya con él y le diga papá 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 Edwin mi mamá dice que andas con otra por favor no andes con otra y no nos vayas a dejar papá entonces el niño ya tiene un trauma cuando está en la escuela cuando está jugando él está pensando papá se va a ir anda con otras viejas anda con otras entonces tu mujer de verdad brody necesita mucha ayuda psicológica y yo no sé si si este tipo de mujeres tienes que hacer con ellas un trabajo diferente porque tienes que hacerlo muy atientas muy despacito muy así porque si no se te vuelven locas brody se te vuelven locas ya está por cierto exactamente maestro y esa es la situación pero si yo desde el viernes quise comunicar con usted pero tengo el privilegio de escucharlo ahora pues si muchas gracias por por los consejos Sí Luis Maestro una pregunta usted cree que tiene que ver que Erwin se casó a los dieciséis y como usted dice que se salió de la fiesta antes de tiempo bueno tiene algo que ver es que hasta aquí lo tengo en mis apuntes Luis eres un gran alumno Luis cada vez yo creo que hay gente que sale sobrando en este segmento por lo menos cada vez siento más esa necesidad pero bueno ay no y si tienes razón mira es a donde yo iba y es algo muy interesante muy importante para todos los jóvenes que nos están escuchando empezaste con me casé a los diecisiete años y aquí lo tengo apuntado dije yo pues aquí empezó todo mi brody aquí empezó todo y no solo para ti para ella también muy jóvenes cuál era la necesidad cuál era la prisa cuál era la carrera mira ahora tienes cuántos años tengo ahorita treinta y cuatro y te sientes joven no te sientes joven con energía de empezar una relación ¿verdad? sí no tanto así pero sí sí tengo ganas de pues es como todo ¿verdad? que pues como usted ha dicho pues que uno cuando uno se casa a temprana pues te faltó vivir es un calentamiento vale que contento uno y todo pero ya conforme va pasando el tiempo y todo claro no cuenta uno claro muchas cosas ¿verdad? como el estudio como tantas cosas que pues en treinta tienes treinta y cinco años vamos a decir que tuvieras no treinta y cinco diez treinta tiene a los diecisiete años te casaste mira de los diecisiete a los treinta tenías ahí como cuántos años muchachos de los diecisiete a los treinta trece años trece años para empezar un negocio trece años para empezar una carrera trece años para aprender inglés si no es que sabes para prepararte para algo trece años para hacer tantas cosas que esos trece años esos trece años los pusiste en tres niños y en una mujer con la que ya no quieres ¿qué va a pasar con esto? que la mayoría de la gente dice no pero lo mejor que me ha pasado son mis tres niños pues sí güey ¿qué les queda? ¿qué les queda decir? ¿qué les queda decir? ni modo que van a decir que no ni modo que van a decir que no entonces imagínate trece años de pura calidad para ti brody ahorita tuvieras a los treinta treinta y dos años una carrera tal vez una casa pagada y tal vez serías mejor persona y darías más a tus hijos más a los hijos que iban a venir y más a la esposa porque iba a ser más maduro y eso mucha gente no lo entiende se enojan entonces te saliste del baile cuando iban metiendo las rejas de refresco ay corre llegaste al baile llegaste al baile cuando le estaban echando el hielo a las cervezas mi brody te fuiste te fuiste tú del baile cuando estaban apenas haciendo sí uno 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 sí 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 bueno bueno a esa hora tú te fuiste del baile mi brody cuando apenas iba a empezar y ahorita y cuando te fuiste tú todos tus compas que se casaron a los treinta y todos se pusieron a bailar se pusieron a beber pusieron a disfrutar la vida eso es para todos los jóvenes que aprendan tú ya lo aprendiste ya no hay vuelta atrás ahora es cómo lentamente vas metiendo metiendo eso a la mujer y tú no vayas a hacer lo que hacen muchos brodys tu mamá está loca no le hagas caso porque entonces tú ya le estás haciendo más daño todavía a tu hijo es decir que su mamá está loca que no es verdad tú ignora eso tú nada más hijo con el tiempo vas a entender hijo con el tiempo te vas a dar cuenta tú puedes juzgarme ahorita si quieres no hay problema pero con el tiempo tú vas a saber eso es lo que le puedo decir muchas gracias maestro gracias Edwin una pregunta Edwin tú ya tienes mentalmente preparado para dejar tus postres estás listo ahorita en este momento pues listo listo pues por todo lo que está pasando ahorita no no ahorita no es buen momento para hacer este tipo de movimientos no y de preguntas tampoco maestro que es una pregunta obviamente ocupa ayuda de doggy y él quiere saber quiere tomarse una decisión entonces por eso le pregunto que si está después por favor lo que pasa que el diablito dice eso porque dice si él ya sabe para que me diga a ver cómo a ver si se puede no diablito tú eres tú tienes el perfil de esos tienes el perfil de esos brodes que si ganaran la lotería dejaban a la vieja brody tienes ese perfil no claro que sí bueno edwin donde trabajas brody aquí aquí en san francisco en san francisco saludos a la gente que nos escucha en radio láser am am ahí en san francisco y también en radio láser fm ya en en san jose por ahí les agradecemos mucho a la gente que escuchará en la chocolate a través de radio láser ahí en la bahía y recuerden mujeres la vida no es no es a veces no es justa y yo entiendo yo si hablo te he puesto con la esposa de edwin va a decir pues este güey me quiere dejar con los tres hijos él me hizo esto me hizo lo otro yo sé que tal vez va a haber algo así y en su favor les voy a decir algo tienen razón pero en en el favor de lo que es la vida la vida no es justa y la vida no va a ser siempre como uno quiere pero ahí es donde uno crece como persona en las adversidades ustedes que su esposo las ha dejado es donde ustedes se convierten mejor persona no malas personas a sus hijos no los dañen no los llenen de veneno no los llenen de odio porque los niños una de dos van a terminar dañados que ese es ese es un hecho van a terminar dañados porque por lo regular si no hay una buena separación si no hay una separación se puede decir madura si no hay una separación bien que pasa terminan dañados los niños entonces las mujeres dicen quiero tener a mi esposo aquí por porque mis hijos me duelen pues bueno déjame decirte que si tu hijo está tu esposo está ahí y nada más están peleando les está haciendo más daño a que si hay una buena separación y ustedes no se vuelvan locas contra el hombre cuídate cuídate edwin saludos a toda la la raza de la bella igualmente muchas gracias maestro cuídense gracias bro y ojalá y te sirva de algo y recuerden cuando se habla de separaciones muchachos cuando se habla de dejar la casa la familia imagínense si es difícil dejar un trabajo y cambiarse otro es la piensa si no duermes ahora imagínense dejar la familia es duro pero ojo siempre si lo estás haciendo bien y es por una buena razón siempre habrá un bonito final si lo hacen por canijos porque otra vieja está más buenota que está más nalgona que me lo hace mejor no habrá un buen final de verdad se los digo esa es una situación que yo creo cuando tú necesitas hacer el movimiento lo necesitas hacer o sea no es como que es un lujo ay me lo quiero hacer ¿no? entonces eso es gracias maestro wow salió hasta aquí mi clase el día de hoy les agradezco síganme en las redes sociales ya saben mis redes sociales arroba el maestro doggy en arroba el maestro doggy ahí pueden encontrarme en instagram arroba el maestro doggy en el twitter arroba el maestro doggy en el facebook el maestro doggy siento que soy como el de huevo cartoons ¿no? mira este se llama coffee este se llama coffee este se llama coffee este se llama coffee y ah y él se llama ¿cómo te llamas? ah se llama coffee entonces estoy igual granjas el pollón les agradezco brodis así síganme ahí vamos a empezar muy pronto tengo unas gorritas que ya muy pronto las van a tener en su cabeza las gorras de el maestro doggy con ese logo que representa más que un logo de lujo representa debería mandar a hacer condones maestro eh eh bueno sería buena idea nada más quiero de decirles que el logo del doggy no es una marca el doggy la marca el lo que ustedes ven del logo de doggy es una estilo de vida el tener una una gorra el tener una gorra del doggy no representa traer algo de lujo o algo para mostrar representa quien eres el el que tú traigas el logo del doggy en una camisa en una gorra es soy un hombre hecho derecho que no me voy a dejar de ninguna mala mujer y no voy a permitir que me estén mangoneando eso representa yo no estoy yo no quiero yo no quiero que ustedes traigan una gorra una camisa como por ejemplo el garbanzo un garbanzito rojo ahí eso no representa nada eh eh eso que no trae nada es que representa lo que traigo yo puesto piénsenlo bien entonces ya regresamos hasta pronto perdón garbanzo alguien tenía que embarrar Chido, chido es el podcast No hay chocolate Lo que tú estás